Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos es que creció con el siglo con tranvía y vino tinto viejo mi querido viejo ahora ya caminas lerdo como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo él tiene los ojos buenos y una figura pesada la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos el dolor los lleva dentro y tiene historia sin tiempo viejo mi querido viejo ahora ya caminas lerdo como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu sangre mi viejo y tu sangre y tu sangre mi viejo